En una empresa se contrata a 8 personas, 4 diseñadores y 4 programadores, a quienes se les asigna una computadora a cada uno. Si 4 de las 8 computadoras sirven para hacer diseño, mientras que las otras 4 son ideales para proyectos de tecnología, se quiere saber de cuántas formas se pueden asignar las 8 computadoras, tomando en cuenta que cada una tiene al menos una característica que la hace diferente a las demás. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Acosta de Cuestionarix y voy a estar resolviendo junto a ustedes este ejercicio de conteo y combinatoria. Tienes que recordar que todo ejercicio de conteo y combinatoria va a seguir un proceso. Lo que estás viendo en pantalla es un mapa que nos va a ir indicando las 3 características que hay que analizar en un ejercicio que implica conteo y combinatoria. Con el fin de saber si se trata de una permutación, una combinación o una variación. Y vamos a empezar analizando el orden. Si necesitas alguna guía para poder identificar la importancia del orden, te recomiendo que vayas al video que está saliendo justo en este momento, porque allí estoy haciendo un análisis, si bien estoy haciéndolo con personas, esto funciona para todo. Así es que te recomiendo que vayas y veas ese video. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a iniciar con el mapa. ¿Qué es lo que dice en la parte superior? ¿El orden importa? ¿Sí o no? Luego, si es que en caso importara, tenemos que ver si es que se usan todos los elementos, si es que no importara, tenemos que ver si se pueden repetir los elementos o no. En fin, ustedes lo están viendo allí, pero lo vamos a ir desglosando conforme vamos desarrollando el ejercicio. ¿De acuerdo? Así es que bien, empecemos con la resolución. Veamos de qué se trata. Tenemos primero 8 computadoras. Voy a poner aquí las 8 computadoras. ¿Listo? Estas 8 computadoras están distribuidas en dos grupos. Vamos a ponerle de esta manera. Ahora, según el ejercicio, tenemos dos grupos. El primer grupo es un grupo de programadores de tecnología, ¿verdad? Entonces voy a poner la T de tecnología. Y el segundo grupo es un grupo de diseñadores. ¿De acuerdo? Entonces, estas 8 computadoras van a estar distribuidas en cantidades iguales. Pongámosle aquí 4 para tecnología y 4 para diseño. Dado que es un conjunto distinto, tecnología, que diseño, tenemos que analizarlo por separado. Cada uno es un mundo aparte. Así es que, para resolver este ejercicio, tenemos que decir, ok, olvidarnos absolutamente qué es lo que está pasando acá. ¿De acuerdo? Y me voy a enfocar aquí, en tecnología. Luego hago el mismo ejercicio. Tapo tecnología. Para mí no existe tecnología. Y me voy a enfocar en diseño. ¿Cómo se analiza el orden? ¿Cuál es el proceso que yo les recomiendo que sigan para analizar el orden? Bueno, primero, etiqueten los elementos que se están utilizando. Son computadoras, son todas distintas, según el ejercicio. En la parte última lo dice. Cada una tiene al menos una característica que la hace distinta a las demás. Por lo tanto, son diferentes todas, ¿verdad? Así es que les voy a poner etiquetas diferentes. Voy a decir, esta es la computadora A. Sí, la B, la C y la D. Vamos a ponerles aquí a los programadores, ¿ya? Va a ser el programador 1, el programador 2, el programador 3, el programador 4. Bien, a eso les vamos a distribuir las computadoras. Hagamos el siguiente ejercicio. A este programador le voy a dar la computadora B. A este de acá le voy a dar la computadora A. A este le voy a dar la computadora C. Y a este la computadora D. Tengo que distribuirle para ver qué pasa si es que cambio el orden. Una vez que he hecho eso, digo lo siguiente. Digo, ¿qué tal si es que en lugar de darle a este programador, darle la computadora A, le doy la computadora C? Lo que he hecho es hacer el ejercicio de distribuir de manera distinta las computadoras con el fin de ver si al cambiar ese orden el resultado es el mismo o es diferente. Entonces, ¿aquí qué está pasando? Las cosas van a cambiar porque a lo mejor esta computadora C que estaba asignada a este programador, le he asignado acá, a este programador de acá. Y a lo mejor esta era más lenta. Entonces, el rendimiento de este programador va a ser afectado. Por lo tanto, aquí decimos sí. El orden sí es importante. ¿Por qué? Por lo que yo había dicho en el video que les estaba recomendando, que está justo ahí, ¿dónde está? Ahí, eso, ahí, ahí, sí, eso, ahí, ahí, sí, eso, ahí, ahí, sí, ahí está. En ese video estoy hablando del santo grial de la combinatoria, que es un término que yo lo inventé de alguna manera, pero funciona muy bien. El santo grial, ¿qué nos dice? Si al cambiar el orden de los elementos el resultado es distinto, entonces el orden sí es importante. Y es eso lo que está pasando aquí. Al yo asignar de forma diferente las computadoras, el resultado es distinto por lo que habíamos analizado, entonces aquí el orden sí es importante. Ustedes ya pueden darse cuenta que para el grupo de diseño va a pasar exactamente lo mismo. Y vamos aquí a etiquetarles de diferente manera porque son computadoras distintas. Voy a ponerles ahora qué les parece números. La computadora 1, la 2, la 3 y la 4. Aquí están nuestros diseñadores. Algo así parecido. Y a estos diseñadores yo digo, muy bien, voy a hacer el mismo ejercicio, entrego las computadoras. Y después, como cada una de estas tiene características distintas, si es que yo asigno de forma diferente, el resultado va a ser distinto. Porque quizás este programador va a poder hacer diseños mucho mejores, porque tiene un programa genial que esta computadora no tiene. ¿De acuerdo? Por lo tanto aquí el análisis es el mismo de acá. En este grupo de diseñadores, el orden también es importante. No olviden chicos suscribirse al canal de Cuestionarix. Recuerden que en la descripción del video van a encontrar mucha información importantísima para ustedes, con links que les va a servir para que ustedes puedan prepararse apropiadamente para el ser bachiller. Bien, sigamos con el ejercicio. Como puedes ver en el mapa, ya hemos analizado el orden y estamos en la parte izquierda, ¿no es cierto? Estamos en el hecho de que el orden sí es importante. Una vez que hemos analizado si el orden es importante o no, vamos a ver si es que se usan todos los elementos o no. Analicemos aquí. ¿Se usan todos los elementos? Pues sí. Me dan cuatro computadoras y distribuyo estas cuatro computadoras a cuatro programadores. Entonces estoy usando o no estoy usando todos los elementos, ¿sí? Entonces en la segunda parte estamos en el sí, ¿ya? Para los programadores. Idem para los diseñadores. Entonces, ¿aquí uso todos los elementos? Sí. ¿Aquí uso todos los elementos? Sí. Una vez que hemos visto que sí se usan todos los elementos, nos preguntamos. ¿Hay elementos repetidos? ¿Qué opinan ustedes? No, no hay elementos repetidos. ¿Por qué? Porque todas las computadoras son distintas. Si la empresa hubiera comprado cuatro computadoras idénticas, idénticas, idénticas. ¿Se repiten los elementos? Claro que se repiten, por supuesto. O si digámoslo así, de las cuatro, dos son idénticas. ¿Se repiten los elementos? Sí, ahí sí. Pero aquí, de las cuatro, las cuatro son distintas. No hay repetición de elementos. Así es que nos vamos hacia la parte derecha. Y allí es cuando nos damos cuenta, finalmente, qué es lo que tenemos que aplicar. Tenemos dos posibilidades. Puede ser una permutación ordinaria o puede ser una permutación circular. No estamos en una permutación circular porque en ningún momento hemos dicho que les hemos puesto a los programadores o a los diseñadores a trabajar en una mesa circular o cosa por el estilo. Nada de eso. Entonces, es una permutación ordinaria para cada caso. Tome en cuenta que este caso de aquí, otra vez te lo repito, es diferente de este de acá. Entonces, en este caso de aquí, estamos hablando de una permutación ordinaria cuya fórmula es esta de aquí. P de m elementos es igual a m factorial. Esto pasa aquí con los programadores y va a pasar lo mismo acá con los diseñadores. El m factorial, ¿verdad? Ahora, ¿pero qué es esto del m? ¿Qué significa eso? Bien, entonces, ¿qué tenemos ahora? Ya sabemos que de las ocho computadoras, ¿verdad? Las ocho computadoras aquí distribuidas para tecnología, acá para diseño, cada una de estas tiene cuatro computadoras. Aquí estamos hablando de que tenemos una permutación de m elementos y acá también, ¿verdad? Lo que nos toca definir es el valor de m. Bueno, el valor de m, cuando estamos hablando de que nos estamos usando todos los elementos, el valor de m es justo el valor de los elementos dados. En este caso de acá, funciona idem. ¿Qué significa entonces que va a tener una permutación? Pongamos aquí, entonces, permutación de cuatro elementos, cuatro factorial. ¿Se acuerdan qué es el factorial de un número, de un número natural? Bueno, si te dicen cuatro factorial, tómale al cuatro primerito y multiplícale por todos los naturales que vienen por debajo del cuatro, ¿verdad? La verdad, el uno no hace falta, porque como es una multiplicación, recuerden que el uno es neutro en la multiplicación, no afecta. Por lo tanto, bien puede estar como bien no puede estar. Perdemos el tiempo poniéndole, la verdad. Así es que el resultado de esto es 24. Mi recomendación es que ciertos factoriales, ya te los aprendas de memoria, 4 factorial 24, 5 factorial 120, 6 factorial 720, 7 factorial 5040, hasta ahí me lo sé. Pero sí sería bueno que los tengas claros, desde el 2 factorial que obviamente es 2, 3 factorial que es 6 y así, ¿de acuerdo? Como recomendación, bueno, el proceso acá es idéntico para los diseñadores, sería permutación de cuatro elementos, es igual, otra vez, a 4 factorial, ¿cierto? Y ya sabemos que el 4 factorial es 24. Con esto ya tenemos una cercanía a la posible respuesta. Y digo una cercanía porque todavía tenemos ahí algunas cosas que analizar, tenemos unas opciones medias raras. Las opciones dicen, la A, 8 factorial, lo cual sabemos que no, 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 no va a ser, cuidado con compensar eso, vamos a ver. La B dice 4 factorial por 24, algo me dice por ahí. La C dice 2 por 4 factorial y la D dice 4 factorial más 4 factorial. Lo que está sucediendo aquí es que vamos a aplicar el principio multiplicativo. ¿Por qué? Porque tenemos por cada orden de computadoras para los diseñadores, vamos a tener 24 formas distintas de ordenar de los programadores. Y viceversa, ¿verdad? Entonces, si es que yo me pongo aquí, ya sabemos que es 24 para cada caso, ¿cierto? 24 para cada caso. Hagamos un ejercicio. Tomemos de los diseñadores, de los, perdón, de los programadores de tecnología. Tomemos un orden cualquiera, ¿se acuerdan que era A, B, C, D, las etiquetas de las computadoras? Bien, digamos que los asignamos así, B, D, C, A. Es un posible orden, un posible orden para los programadores. Para este orden de programadores podría estar acá un orden también de los diseñadores, ¿cierto? Supongamos que he entregado las computadoras así, 4, 3, 2, 1. Para este orden tenemos esta posibilidad, pero también tenemos un montón más. ¿Por qué no podría ser esta? 3, 4, 1, 2. Para este mismo orden, ¿por qué no podría ser esta? 2, 1, 4, 3. ¿Verdad? ¿Cuántas más podrían haber? Ya lo calculamos, 24. 24 posibilidades por tan solo una posibilidad de entrega de computadoras ATI. Y para este orden, este orden en tecnología, ¿cuántas posibilidades voy a tener? 24 más, ¿verdad? Y así, para 24 formas distintas de ordenar en tecnología, tengo 24 formas distintas de ordenar en diseño. Cuidado, vayan a confundirse y pensar que es la suma, la D, 4 factorial más 4 factorial. Falso, absolutamente falso. Este análisis nos lleva a entender que el resultado vendría a ser 24 por 24. Si bien esa opción no está explícita allí en las opciones, sabemos que la D sería la respuesta correcta. ¿Por qué la D me está diciendo que es 4 factorial por 24? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!